Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar un nuevo bug de experiencia infinita AFK Con el cual vais a poder conseguir un montón de experiencia y subir rápidamente a nivel 100 o a nivel 200 Y para poder hacer este bug chicos vais a poner el código que estáis viendo por pantalla Que es este de aquí, 791025932989 Ponéis este código y os debería salir este mapa de aquí Así que le dais a jugar y muy importante ponéis la partida en privada y ahí si que si podéis comenzar la partida Por cierto os recuerdo que estoy haciendo un sorteo del pase de batalla o de cualquier skin de la tienda Solo para la gente que se suscriba a mi canal con la campanita activada y le de like al vídeo Así que está en vuestras manos Y bueno chicos una vez os cargue la partida apareceréis aquí en esta sala o en esta lobby como queráis llamarla Donde como veis delante tendremos un apartado que pone nuevo y dos puertas que pone exit Así que mucho ojo y muy atentos porque os voy a enseñar lo que tenéis que hacer para encontrar el primer botón Y es venir por esta puerta de aquí Como veis es la que literalmente da a donde están las dos rampas de PvP Nos lanzaremos aquí a esta zona y primero lo que haremos será coger el lanzamentosas Muy importante para poder utilizarlo y encontrar más botones de experiencia Y el primer botón se encuentra debajo de esta rampa Como estáis viendo justo aquí debajo encontraremos el primer botón secreto de experiencia Y este botón como veis está aquí debajo Lo activamos debajo de la rampa y apareceremos de nuevo arriba Y la experiencia AFK del mapa se habrá activado Y ya estaremos ganando experiencia cada segundo sin hacer nada AFK Como veis la experiencia va subiendo cada segundo Ahora chicos lo que haremos aquí arriba en esta sala será girarnos Y como veis ahí donde pone exotic Justo en la esquina de la izquierda Si nos acercamos y nos agachamos y nos ponemos justo en la esquina pegados Y miramos un poco hacia arriba encontraremos otro botón secreto de experiencia Lo activamos y como veis la experiencia AFK del mapa empezará a aumentar un montón Como veis yo estoy recibiendo bastante poco porque ya he conseguido mucha experiencia en el creativo en el día de hoy Pero dejadme en los comentarios cuánta experiencia conseguís vosotros en este mapa Ahora chicos nos lanzaremos de nuevo a esta zona de aquí Y tendremos que dirigirnos hacia las dos rampas que están en el centro Otra vez de nuevo Pero esta vez no iremos debajo de la rampa Sino que nos colocaremos en esta de aquí La de la derecha Ya que en esta rampa tendremos que construir hacia arriba En esa dirección Y os recomiendo que contéis las rampas y los suelos Que voy a colocar para que no falléis Aunque igualmente los voy a contar Uno, dos, tres, cuatro Y como veis estos son los suelos que hay que poner Vale, como veis Ahora mismo estoy justo aquí Es más o menos donde deberíais estar Así que ponéis un total de tres rampas Y ahora ponemos un total de tres suelos Vale, repito Tres rampas y tres suelos Y en el tercer suelo encontraremos el botón de experiencia Le damos Y como veis la experiencia AFK del mapa Seguirá aumentando cada segundo más y más Como veis llevo ya prácticamente 20.000 de experiencia Así que está bastante roto Para haber conseguido mucha experiencia en el creativo En el día de hoy Como digo, dejadme en los comentarios Cuánta experiencia conseguís vosotros Ahora de nuevo nos lanzaremos aquí A esta zona de las dos rampas Y ahora lo que vamos a hacer es Hacer lo mismo pero en la otra rampa Lo que pasa es que No vamos a construir tres rampas y tres suelos Sino que vamos a construir más Ahora lo vais a ver, ¿vale? Pero básicamente construiremos en esa dirección de ahí Donde no hemos construido todavía nada Así que colocamos un total de diez rampas Si no me equivoco Aunque aún así contarlas Aquí llevamos tres, cuatro, cinco Y como veis aquí en la quinta Me paro básicamente para que veáis Que no es lo mismo que la otra rampa En la otra rampa eran tres rampas y tres suelos Aquí hay que construir como veis Cinco rampas Y ahora otras cinco Vais a verlo Así que no os equivoquéis Una, dos, tres, cuatro y cinco Es decir un total de diez rampas En esta dirección como habéis visto Y ahora tendremos que construir los suelos Que también van a ser rectos Es decir hacia esa dirección de ahí Y también contarlos Muy importante para no fallar Y encontrar el botón de experiencia Dos suelos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y como veis en el décimo suelo Encontraremos un botón secreto de experiencia Así que son diez rampas Y también diez suelos Le damos al botón Y como veis la experiencia AFK del mapa Empezará a aumentar más y más cada segundo Como veis llevo ya cuarenta mil de experiencia O sea realmente está muy pero que muy bien Y ahora lo que haremos será lanzarnos de nuevo Hacia el centro del mapa Y esta vez tendremos que ir hasta esa especie de estructura Pues china por así decirlo Y lo que haremos aquí como veis Nos colocaremos justo delante de esta puerta Donde están las dos cañas de bambú Y esa entrada Y lo que haremos será construir una rampa Delante de esta entrada Para poder subir arriba Aunque pues bueno No hace falta que construyes la rampa Podéis subir saltando O con el lanzamentosas Pero pues bueno Yo coloco una rampa Para que lo veáis Y para que veáis en qué direcciones Ya que justamente aquí Nos pondremos encima En el tejado rojo Y aquí lo que tendremos que hacer es Todo recto Es decir No os desviéis ¿Vale? Tiene que ser en la misma dirección Que hemos puesto la rampa anterior Así que justo en esta dirección Ponemos una rampa Y como veis Encontraremos un botón secreto De experiencia ¿Vale? Lo que pasa que cuesta un poco de encontrar Así que recomiendo Que coloquéis la rampa Y que os subáis encima Para poder encontrar este botón Más fácilmente Ahí está Le damos a este botón secreto De experiencia Y como veis La experiencia AFK Del mapa Va a aumentar todavía más Cada segundo Fijaros en cómo sube la experiencia En sólo un momento Y esto AFK Sin hacer nada Nos podríamos quedar aquí ya Consiguiendo experiencia Pero vamos a volver a lanzarnos Al centro del mapa Y esta vez Lo que vamos a hacer Es dirigirnos Hacia esa esquina de ahí Justamente La que tiene la taquilla azul Para poder cambiarnos de skin Esa esquina de ahí Vamos a ir con el Lamsa Pemptosas Y de nuevo Vamos a hacer Una construcción De rampas y suelos Para encontrar El siguiente botón Lo que haremos Será colocar Justamente Una pirámide Encima Bueno Encima por así decirlo De la taquilla Y después Colocaremos otra pirámide A la derecha ¿Vale? Justamente Como estáis viendo aquí Ahora ya Si queréis Podéis romper La pirámide Que está encima De la taquilla Pero esta de aquí La modificaremos Y haremos una rampa Con esa pirámide Y a partir de aquí En esta dirección Utilizando esta rampa Que hemos hecho Como digo Podemos quitar ya Esta pirámide En esta dirección Vamos a construir Rampas hacia arriba ¿Vale? Justo en esta dirección Como estáis viendo aquí Así que nos ponemos encima Y construimos Una Dos Y como veis Construimos solamente Dos rampas ¿Vale? Solo dos rampas Y ahora construimos Dos Tres suelos ¿Vale? Dos rampas Y tres suelos Y encontraremos Un botón secreto De experiencia Así que Le damos a este botón Y como veis La experiencia AFK del mapa Seguirá aumentando Más y más Cada segundo He llegado ya A los 100.000 De experiencia Así que Realmente chicos Si que está Bastante roto Ahora Volveremos a lanzarnos Al centro del mapa Y esta vez Tenemos que ir de nuevo A la zona Del árbol rosa Lo que pasa Que ahora Mucho ojo Porque Lo que vamos a hacer Es subirnos Arriba del árbol Es decir A la copa De este árbol Así que Vamos a quitar Esta rampa Aunque pues Si queréis Podéis utilizarla También Pero como veis Yo la quito Nos caeremos O no Pero volveremos A subir de nuevo Y tendremos Que hacer Una estructura La que queráis No hace falta Contar los suelos Pero tendremos Que hacer Una estructura Desde aquí dentro Para poder llegar Arriba a la copa Del árbol Así que Construimos un par De rampas O tres Para poder Subirnos Arriba de este árbol Luego giramos Construimos Unos cuantos suelos Y nos ponemos Encima del árbol Y como veis Ahí encontraremos Otro botón Secreto De experiencia Así que Obviamente Vamos a activarlo Y como veis La experiencia AFK Del mapa Va a seguir Aumentando Más y más Cada segundo Ahí veis Que llevo ya 123.000 De experiencia Y sigue subiendo 130.000 O sea Realmente Es una burrada Y ahora chicos Volveremos a lanzarnos Otra vez Al centro del mapa Pero esta vez Vamos a ir En esta dirección Justamente Detrás De esta estructura Encontraremos Un mini árbol De color rosa Y aquí Lo que haremos Es tan simple Como construir Una rampa Encima de este árbol Vale Simplemente Como estáis viendo ahora Pondremos Una rampa Encima de este árbol Y solamente Lo que tendremos Que hacer es Subir esta rampa Y justo detrás De una de las ramas Del árbol Encontraremos Un botón secreto De experiencia Así que Obviamente Lo vamos a activar Y la experiencia AFK del mapa Empezará a subir Más y más Y eso es todo chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Reventar el botón de like Y muy importante No olvidéis suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo del canal Y dejadme en los comentarios Cuanta experiencia Habéis conseguido vosotros Con este mapa Chicos poco más que decir Espero que os haya gustado No olvidéis activar Todas las notificaciones Del canal Me despido Un saludo Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!